Amor no se alcanza, sino con amor, mi hermosa familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con una invitada de lujo, con ustedes esta belleza, Valera Rosé, ¿cómo estás mi Vale? Muy bien, ¿y tú? Muy emocionado, caramba, vaya capítulo el día de hoy en el cual interpretas a Amanda Tremendo capítulo, pues mira, te voy a contar un poquito, ¿no? Ok Para que sepas tú, para que sepan los espectadores, vamos a tratar un tema bastante especial Se llama el trastorno negativista desafiante Tiene muy lo suyo, ¿eh? Y nos vamos a tocar el tema de cuáles son los síntomas, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento Qué es lo que podemos hacer toda la gente que estamos alrededor Y en este caso, pues es mi hijo el que tiene este trastorno Entonces, bueno, pues es un gran reto el aprender a sacar adelante a un hijo que tiene, pues un tipo de problema así Pero salimos a ver Un trastorno complicado, familia del dicho, en el cual ya no hay respeto por la autoridad Hay muchísima desobediencia, hasta los golpes llega uno, ¿no? Exactamente, mira, aquí se ve, este no es real, no, no, no fue él Ah, no fue, no fue el otro, ¿no? No fue el otro, no fue nadie Fue del hijo, mira nada más Caracterización, tenemos un excelente caracterizador Fui yo porque llevaba media hora sin darme entrevista, entonces dije, ¿sabes qué? O me la das o me la das Y me golpeó, me golpeó No, no es cierto, tenemos un excelente caracterizador aquí, equipo del dicho, la verdad Y bueno, sí, la verdad, lo que decías, este trastorno lo que hace es que no tiene límite No hay control de sí mismo, entonces no hay control de la ira Entonces hay unas explosiones Sí Tremendas que pueden llegar hasta los golpes o hacerle daño a alguien de la familia o a alguien cercano Y tener serios problemas incluso con la autoridad o con la ley Oye, mi Valle, ¿alguna vez te tocó conocer a alguna persona que tuviera ese tipo de problemas con la autoridad? Con la mamá, con el papá No, fíjate que no ¿Tú eras así? No, fíjate que no ¿Y tú? Yo no, tampoco, menos, menos No, no, gracias a Dios, no Pero sí estoy familiarizada con todo el trastorno porque nos pusimos a leer y a investigar un montón Para saber de qué manera abordar el capítulo Entonces sí, está bastante interesante Porque no es nada más que, ay, el niño es rebelde Ay, el niño es peleonero No, no, no Hay un tratamiento, hay que llevarlo, a que lo diagnostiquen Hay que llevarlo con un psiquiatra, que lo diagnostiquen, que nos digan qué hacer Entonces hay solución, porque mucha gente piensa que no hay cura Pero la solución está en los padres, ¿no? Exacto, en cómo se aborde el problema, esa es la solución Y Valeria, sin duda va a ser un gran capítulo, familia Se van a identificar probablemente con esa historia Van a aprender muchísimas cosas para hoy y a futuro Y Vale, te amamos en esta producción, muchísimas gracias por estar con nosotros Y yo también los amo, los quiero mucho Ya sabes, no me vuelves a dar entrevista y te vuelvo a golpear Familia, los queremos aquí, en el café más famoso De México Ahí nos vemos ¡Gracias! No 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 ¡Gracias!